No, mentira, te dijeron mal. A los hombres le tiembla el vasito de plástico con Katy. Ay, no, a mí me hubiese gustado que vengan. No, no, no. Claro, sí. Nadie te mira. Con Katy nadie te mira. Dicen que la policía nunca te va a hacer viste con perro, con niño, ni con Katy. Con Katy. Qué exagerado. Bueno, buen día. Escuchá, escuchá, escuchá. Eso. Ah, este es Katy. Escuchá. Año nuevo. Ay. Año Nueva. Así, aceram. Tomá, María Becerra. O sea, ¿qué te pasa? Bueno, hoy es el día del trabajador de transporte de pasajeros. Besos a todos. Ahora todos vamos a empezar a pensar, ¿a quién no nombró? ¿A quién dejó afuera? ¿A quién dejó afuera? A mí si fui la nueva, mal no me quiere hacer sentir. No, porque Katy es el rango... La número uno del humor. El rango ya estrella. Está muy arriba. No, pero Katy es otro sistema solar. Sí. Aparte vino con el libro de los chistes. Hoy vine... Trajo chistes, bebe. No, y traje nuevo. Era hora. No, bebe, te tengo uno. Si es uno solo, lo aguanto. Espero que sea rápido. Tiene todo anotado en un cuadernito. Y una vez se lo habían querido robar. ¿El cuaderno? Sí, con los chistes. No, te digo, uno me lo robaron, el primero. Mirá, no vaqué, lo devolvieron. Viste que no tenía todos los papeles hasta escrito con lapicera rosa que se me dejó a borrar después de tres años. El lobo la manda como a asustar. Y ahora nos pide a nosotros, y por favor no podemos llevarle algunos días para... Ellos quieren disfrutar el silencio en la casa. ¿Viste que los abatrines no hablan? No. Ella habla nomás. No. Nadie habla. Nada hace ruido. ¿Esta es real? Sí. Es real. No, en la pandemia ella empezó a escribirse los chistes, de verdad. Viste que la pandemia a todos nos mató. Y a ella... ¿Todos se hicieron masa madre en la pandemia? ¿Ella se hizo Masterchef? No, yo hice sí, terminé en Masterchef yo. Claro. Después hacía un pan de espinaca yo. Claro. Vamos a cocinar pan. Igual yo lo obligué a hacer Masterchef. Ella no quería hacer Masterchef. No, lo obligaste vos, yo me acuerdo. Desde el primer Masterchef. Sí. Me dijeron que vos posicionás figuras. Sí. A mí intento... Yo lo que quiero es que todo el mundo que trabaja conmigo le vaya mejor. Yo disfruto mucho que a la gente le vaya bien. No es común eso, eso no sucede. ¿Qué sé yo? Pero para mí... Mira la Eliana. Y con Katy digo, tenés que hacer Masterchef. Y no cocinaba nada, 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 nada. Y le digo, bueno, vos andás a Masterchef. Yo cuando pase por tu isla, llévate los chistes y haces un poco de humor, qué sé yo. La pasó tan mal el Masterchef, chico, nunca pude ir a saludarla. Siempre estaba detonada, Katy. No, no, no. Pero no aprendiste nada. Porque estabas, se quemabas. Después tuve que dejar hasta la radio porque se me disparó el cortisol y me quedé como en neutro. ¿Viste? Que pasa una cosa rara cuando tienes tanto cortisol, cortisol, cortisol. Te va a salir. Que después te... Exacto. Y te quedas... Y yo no podía arrancar. Y yo te arrancaba, ¿entiendes? Más que ayudarte, te empujó a la muerte señora. Claro, yo digo esto. Yo soy una señora grande. Después se fue a Chile, ¿te acordás? ¡Ay! Dice para recuperarse y viajar. Hace talento. No, fue a trabajar para hacer un real. No, a trabajar como una negra ya, los fines de semana. Otro reality. Yo terminaba Masterchef. Los viernes y el fin de semana estaba en Chile haciendo talento rojo. Es única. No he jurado. Sí, talento rojo. Talento rojo. Bueno, buen día. Escuchá, escuchá, escuchá. Eso. Ah, este es a ti. Escuchá. Año nuevo. Vida nueva. Patria, Seram. Tomá, María Becerra. O sea, ¿qué te pasa? Bueno, hoy se dice... Las sesiones de terapia de planta y se arreglan. Sí, sí. Yo, después de vieja, es que me gustan más las plantas. A mí también. Porque antes como que no las entendía. O debe ser que andaba muy... Es que son las únicas que te escuchan ahora. Como las pasas de uva. Claro. Termina agarrada un tronco, al fondo de la casa tienen un árbol. Sí. Y ellas saben que terminan ahí. Sí. Ellas en la noche terminan ahí. O va a salir con la carretilla, la cargan y la vuelven a... Pero la planta es como tu familia ya. Claro. Se apoya en el tronco. ¿Sabes que hay gente fuera de jodas que se abraza la planta? El tronco, la tauro. Eso es el grooming que hace esa cosa. ¿El qué? No, grooming se llama grooming. ¿Qué es otras cosas? Grooming es el acoso virtual. Cati, por favor, te lo pido. Vas a dar un curso de grooming uno de estos días y te van a meter en cana. No, se iba a ir presa. No, pero es verdad que hay gente que abraza a los árboles, que hay una terapia. ¿Cómo se llama eso? No, y de hecho hay como bosques especiales. Se llama así como... Arbonterapia. Hoy... No... No, hay una cosa... Hoy vamos a conocer la triste historia de una primerísima figura internacional. De las luces al ocaso. De la gloria al fracaso. Hoy vamos a conocer la triste vida de Caterin Fuló. ¡Qué mierda! Agarrada el árbol atrás. ¿Esto salió, de verdad, al aire? No, no. Lo grabó el locutor un día jodiendo con eso, con ella. El locutor que es amigo de dice, Juan Elías Ranieri. Lo grabó y lo mandó. Claro, yo no sabía si había salido de verdad. Claro, porque viste que Chicheglun en una época sí hacía ese tipo de informes. Y con la declaración de Grummi, mirá. Sí. Ya hace una horita de tele. Bueno, seis y media... Grounding. Bueno, Grounding, Aurora Grounding. Grounding. Mira. Lo que pasa es que mi inglés, yo lo aprendí con mago. De los juinados. Ese es mi problema. Mi inglés... Es mío. Lo solicito. Lo aprendí en un curso que dio mago. Entonces, es Grounding, conectar con la naturaleza. ¿Qué dice ahí? Grounding. Grounding. Claro, Grounding. Sí, Grounding. Grounding. Bueno, que yo te lo... Gruming. Gruming. ¿Cómo se dice? Claro. Llámenos a vos, ya no podemos más decirle. Ve, y ahora ya... A las siete las vas a buscar. A mí no te impidas ayuda. Te lo piste sola ahí. Son grandes, salí sola. Abraz árboles mientras acusas. Sí, me lo piste el primero que me corrigió. Igual lo mejor... Te le bancara a tu amiga. Te le bancara a tu amiga. El terror de los parques. Tengo que romper una lanza por ella porque existe algo parecido. Una palabra parecida, sí. Claro, por favor. Pero es un quilombo la diferencia. No es lo mismo estar presa por hacer grooming que por abrazar una. La semana pasada me decían todo a mí. Ay, te vamos a dar esto. Ahora le dicen todo a ella. Te vamos a dar esto. Todo lo que tenemos vos lo tenés que traer. Tengo que traer todo y dárselo a Anita ahora. Me han contado lo de la lanzada de palomas que también le tienen preparado. Palomas blancas. Acá se dice suelta de palomas. Suelta de palomas. La lanzada de palomas. El brujo de palomas. Que agarra a la paloma y a reventar contra la paloma. Es más agresivo en Venezuela. Hay suelta de palomas. Hoy, este 10 de enero, ¿desarmaste el arbolito, Katy? No, no lo voy a desarmar todavía. ¿Por qué? No, porque para mí sigue la Navidad. Anoche prendí las luces, todo. Pero no sigue. Vuelve la Navidad. Aparentemente tiene la info calificada. Un ratito más, un ratito más. Déjame que me... Porque es que deja un vacío muy grande la decoración de la Navidad. O sea, tú la sacas y es como que la casa queda vacía. O sea, hay un vacío, hay una tristeza. ¿Te estás preparando? Entonces me estoy preparando para eso. Más o menos para el 27. Tienen 30 años. Adornos de 30 años. Y claro, duran, pues son buenos. A los 7 hay que donar. ¿Qué donar? A los 7. Yo voy regalando los que ya quiero como cambiar un poco el árbol, voy regalando. Sí. Pero voy agregando también. ¿El tamaño del árbol cuánto? Casi todos los años. Este año no pude porque llegué como tarde. También le dan clara huevo también al... Claro, pero es verdad, lo que se cambia es el árbol, lo que se regala es el árbol. No los adornos, es verdad. Los caros, se regalan los caros. ¿Qué sobra? Bueno, 7 y 11. Ori les manda saludos. ¡Ah, qué bueno, Ori! ¡Ay, qué bueno! Es Ori. Es Ori. Es que Santi, que nos está escuchando, dijo. Hoy juega a Paulo, el clásico frente a la Lazio, Copa Italia, partidazo. Paulo que viene derechísimo, con los penales y todo, buen rendimiento. Qué crack, Paulo, qué crack. La diva a la mask. ¿La qué? La diva a la mask. Ah, la diva a la... Están los dos a full con gran hermano. Los dos. Cuando vengan acá los invitamos. Claro, vaya al debate. Paulo tenía que entrar a la casa. Ay, sí. ¿No querrá? Se muere. Claro, queremos llevar a los jugadores. Vale, Ori. Decirle a Paulo si quiere. Ori, que Paulo entre en la casa. Sí. A ver si levanta un poquito a los chicos. No, papá, claro. Claro. Chiquitos yo también quiero que entre, claro, para ver si los avispos un poco, un buen pelotazo. Sí. Un guantazo, ¿no? Con los guantes, dale. La pera. No, en esta edición de la mano, las mujeres se han comido a los pibes. Sí. Morales, marones. ¿Cómo lo podemos despertar? Yo creo que están, vos es que lo tiene mi viejo, me pregunté, me decía, ¿por qué no activaban los pibes con las chicas en el... Ori les manda saludos. Ah, qué bueno, Ori. Sí. Siempre es, Ori. Dice que Santi. ¿Cuándo vamos a visitarla? Que nos está escuchando, dijo. Hoy juega a Paulo, ¿eh? El clásico frente a la Lazio, Copa Italia, partidazo. Paulo que viene derechísimo, ¿eh? Uf. Con los penales y todo, buen rendimiento. No, qué crack, Paulo, qué crack. La divala mask. ¿La qué? La divala mask. Ah, la mask, claro. Están los dos a full con gran hermano. Los dos. Cuando vengan acá los invitamos. Claro, vaya al debate. Paulo debe tener que entrar a la casa. Ay, sí. ¿No querrá? Se muere. Claro, queremos llevar a un jugador. Decirle a Paulo si quiere. Ori, que Paulo entre en la casa. Sí. A ver si levanta un poquito a los chicos. Claro. Chiquito yo también quiero que entre, claro, para ver si los avispos un poco, un buen pelotazo. Sí. Un guantazo, ¿no? Con los guantes, dale. La pera. No, en esta edición de la hermano, las mujeres han comido a los pibes. Sí. Morales. Lo que pasa es que, como dijeron antes, es un poco de verde, de vida. Y es un ser vivo. Claro. Lo tenés que cuidar. Entonces, una planta, hay que cuidarla. Exacto. Tenés que darle atención. Sí. Te entretenés. Le charlas. Es muy importante hablarle. No, ¿a quién le va a hablar? Bueno, sí. Hay que hablar. Mi abuela le hablaba a la planta y le ponía música. Como Graciela Las Tostadas, digamos. Lo mismo. Yo en la entrada de mi casa tengo un jazmín. Ay, me canto. Un jazmín. ¿El lado de adentro o del lado de afuera? Un jazmín. No, está... El corcho. Exacto. Del lado de afuera. Ah, perfecto. Cuando yo entro. ¿Qué jazmín? El jazmín. ¿El de la flor grande o el chiquitito? El de la flor grande, blanca. El perfumado, el perfumado. Divina. Divina. No, no sabes. Me vienen a robar todos los del barrio. El de leche es el del aire. Yo le digo, qué bella que estás, estás preciosa. La amo. Porque digo, porque de verdad, se ha puesto enorme. Aparte llegás o entras a tu casa o salís y sentiste ese aroma. Y adentro tengo una palmera. Una palmera. Palomeno. La palmera va muy bien adentro. ¿Ah, sí? ¿Sabés que hay una planta que siempre me impresiona que se llama la mala madre? ¿Mala madre? Es una suculenta que va perdiendo como hijitos. ¡Ay, sí! Se llama mala madre. Sí. ¿Mala madre? Claro, que es como blanquita con... Te da rayitas blanquitas con verde. Y tiene como puntitos. Y cada puntito que pierdes es un hijo que va... ¡Ay, no me gusta! No, no, porque nada que ver con vos. No, claro. Si yo llego a tener una mala madre, la regalo. Horrible. Pero ¿sabés cómo se reproduce? ¿Suculentas qué son esas que aparecen como un cactus? Claro, pero lo que pasa es que si vos le agarras la mano a la suculenta, la podés tener adentro de tu casa. No, también no tiene linda energía. Todo lo que tenga pinche así... Pero no todas pinches. No todas pinches. Pero si tenés un pinche, un enano... Pinche, un pinche güey. Igual para mí la energía se la pone uno, las cosas. Pero claro. Claro. Igual no hay que tener cactus ni cosas del mar. Ah, ¿viste? Raro los nombres de las plantas, ¿no? A ver, a ver. Recién decía Anita, la mala madre. Sí. Se puede llamar también papito corazón. Ahí va. Papito corazón. No es la serie de Andrés. Mata la madre, pero el papito corazón. O lazo de amor. Qué machista, porque mala madre y papito corazón. Se da juez. Qué mal. Se tiene que deconstruir. A mí lo que me mata es que la que va alargando a los pibes es la madre. Digamos, podría ser el padre. Sí, hay que hablar. Mi abuela le hablaba a las plantas y le ponía música. Como Graciela Las Tostadas. Digamos. Lo mismo. Yo en la entrada de mi casa tengo un jazmín. Ay, me encantó. Un jazmín. ¿Jazmín? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? Un jazmín. No, está... El porch. Exacto, del lado de afuera. Ah, perfecto. Cuando yo... ¿Qué jazmín ya? El jazmín. ¿El de la flor grande o el chiquitito? El de la flor grande, blanca. El perfumado, el perfumado. Divina. Divina. No, no sabes. Me vienen a robar todos los del barrio. El de leche es el del aire. Le hablo. Yo le digo, qué bella que estás. Estás preciosa. La amo. Porque digo... Porque de verdad, se ha puesto enorme. Aparte, llegás o entras a tu casa o salís y sentiste ese arroz. Aroma a jazmín. Y adentro tengo una palmera. Una palmera. Palomeno a jazmín. La palmera va muy bien adentro. ¿Ah, sí? ¿Sabés que hay una planta que siempre me impresiona que se llama la mala madre? Yo le digo, qué bella que estás. Estás preciosa. Claro. La amo. Porque digo... Porque de verdad, se ha puesto enorme. Aparte, llegás o entras a tu casa o salís y sentiste ese aroma a jazmín. Y adentro tengo una palmera. Una palmera. Palomeno a jazmín. Bueno, la palmera va muy bien adentro. ¿Ah, sí? ¿Sabés que hay una planta que siempre me impresiona que se llama la mala madre? ¿Mala madre? Es una suculenta que va perdiendo como hijitos. ¡Ay, sí! Se llama mala madre. Sí. ¿Mala madre? Claro, que es como blanquita con... Te da rayitas blanquitas con verde. Y tiene como puntitos. Y cada puntito que pierdes es un hijo que va... ¡Ay, qué desgracia! No me gusta. No me gusta. No, no, porque nada que ver con vos. No, no, claro. Si yo llego a tener una mala madre, la regalo. Horrible. Pero ¿sabés cómo se reproduce? ¿Suculentas qué son esas que aparecen como un cactus? Claro. Pero lo que pasa es que si vos le agarras la mano a la suculenta, la puedes tener adentro de tu casa. No, también, no tiene linda energía. Todo lo que tenga pinche así, afuera. Pero no todas pinches. Ah, no todas pinches. Pero si tenés un pinche, un enano. Pinche cabello. Un pinche güey. Igual para mí la energía se la pone uno, las cosas. Pero claro. Igual no hay que tener cactus ni cosas del mar. Ah, viste. Raro los nombres de las plantas, ¿no? A ver, a ver. Recién decía Anita, la mala madre. Sí. Se puede llamar también papito corazón. Ahí va. Papito corazón. No la serie de Andrés. Maca la madre, pero el papito corazón. O lazo de amor. Qué machista, porque mala madre y papito corazón. Se da juez. Qué mal. Se tiene que deconstruir. A mí lo que me mata es que la que va alargando a los pibes es la madre. Digamos, podría ser padre. Y la que quita con, te da rayitas blanquitas con verde. Y tiene como... Es muy simista que yo siempre pienso que nadie va a lavar los platos como yo los lavo. Ni va a ordenar el lavaplato como yo lo hago. Una guaranjada se me dio la cabeza. Sí, a mí también. Es verdad. Yo, pero es que ya empiezo. Hasta la señora que trabaja en mi casa, Mirta, que le mando un beso y le mando un beso a Sandra. Beso, Mirta. Que es la vigilante de que Micaela nos escucha todos los días. ¿Qué habla? ¿Qué habla? No, Micaela, beso, beso, beso. Bueno, no. Tienes que enrollar, vos no des datos. Vos decís un saludo para Sandra y Micaela. Sandra y Micaela. No empiezo a explicar, vamos a ir todo preso, dale. Claro, bueno. Resulta ser... ¿Vas a llevarla a declarar? Claro, a mí declarante. Trabajé en mi casa, Mirta. Sí. Van a ver un minuto, van a ver un minuto, van a ver un minuto. La peor testigo. Un día, escucha, un día, escucha, bebé, la veo a Katy cuando la vienen a buscar los periodistas, ¿no? Sí. Entonces empiezo a hablar del COVID. Viste que en un momento te perseguían por el COVID. Sí, claro. Era como si fueran narcotraficantes, más o menos. Un agestapo del COVID. Sí. Un agestapo del COVID. Cuando nosotros nos agarramos COVID en la radio, salíamos en todos los medios, pero como si fuéramos... Unos delincuentes. Delincuentes. Y sí, una fue a la radio y contagió a todos. No, no, no. Pero pagador del dinero. ¿Quién fue el que entró el COVID en este programa? No, no, no. Para que te cuente. La primera fue ella. Sí, fue. Es ella. Un día la vienen a buscar, un día la vienen a buscar los periodistas y empiezan a hacer como chistes con eso. No da más. Y termina enrollándose en las palabras y dando datos y tergiversando las cosas. Es un horror lo que decía. Y cayó hasta el equipo siguiente. Me acuerdo que Lagunda ese día me dijo... Yo decía que se calle porque nos van a mandar a declarar a todos, sí. Llegaba. ¿Vos viste lo que hizo Katy Full-Up? Llegó el COVID a la radio y contaste a todos los compañeros. Es imposible. Chicos, era imposible saber quién fue y cómo fue. Era como la fiesta por el COVID. No, no, no. Vos decías... Nos pasa... ¿Sabés que a mí me llama... ¿Sabés cómo me entendí yo que te era COVID positivo? Un productor me llama y me dice... Y bueno, te acompaño en este momento. Perdón, yo no sentía nada. ¿Por qué? ¿Tenés COVID? ¿Tenés COVID? Sí me pasaron el acto. Antes que vos te enterás. Antes que yo. Eso no se pasa. No. Es una chetez que no te... Pero se hacía. Pero aparte, pará, estábamos... ¿Ves que había una gestapo del COVID? Estábamos todos aislados y todo. Chicos le digo... Pero pará, le digo... Posible. Estás a mí hablando de una enfermedad que es mía... ¿Vos me haces diagnóstico? Imagínate llamar a una persona y decirle... La verdad que si tenés esto, vos te... Claro, lamento. Un horror, chicos. Bueno, lo que le pasó a Wanda. Tremendo. Claro, un horror. Que le pasó al surfer. ¿Se acuerdan del surfer en Panamericana? ¿Se acuerdan del surfer? Ah, ah, ah. Qué genial. ¿Vos viste la foto que nos sacamos acá? Bueno, ahora nos vamos a sacar más fotos para darle la bienvenida. ¿Tragiste el farol? Más lindo. ¿Cati trajiste el farol? Claro. Sí. ¿Cati va a todos lados con un farol? Para que la ilumine más. Claro. Pero vos tenés brillo propio, mamá. La criticaron mucho a la Tauro. Porque en esta foto, esa fue la mejorcita que estábamos. Imagínate lo que era el otro. ¿Vos crees que en las otras que sacamos la Katy está escondida en todas las fotos? No. No. ¿Cuál? No. Las ceras y todos se miran. ¡Esa se murió! ¡Esa se murió! Acá también hay una gesta. Bueno. Todos saludados. Y está tu parte negativa. Claro. Exactamente. Eso. Entonces, pobre. Ella me viene a ayudar. ¿Pero con lo más los platos nomás? ¿Te pasa? No. Pero ella se pone... Yo, en realidad, me ocupo de la cocina en mi casa. Pero pará. Hablando de una parte... Vos siempre pensás que todo va a estar bien, que todo va a ir mejor, que todo... Sí. Pero siento que no... La veo, empieza a enjabonar un plato con el agua prendida. Le digo, no, Mirta, ya lo he dicho mil veces. Primero, enjabonar. Lo que pasa es que yo de los platos le pongo... Siempre el agua, señora. O sea... No le da el problema. No, ella quiere lavar ella. Ella quiere lavar. No quiero lavar los platos. Es una pelotudez, Katy, eso. Yo pensé que iba a ser algo más profundo. Sí, la verdad que... Pero si no la dejan entrar, no puede volver a hablar del país todo, con las cosas que tenés para decir. No, pero es que eso ser más... No, jugáte a lo con our power. ¿Sabés por qué te pregunto a vos eso? Porque sos una... No, porque sos una mujer tan radiante de buena energía, de buena onda. Yo digo, la Katy... Yo nunca te he visto ni pesimista, ni mala onda, ni coso. Pero seguramente tenés como todo el mundo una parte tuya que... De mierda. De mierda. La Katy de mierda. Queremos conocer esa mierda. La Katy de mierda. Queremos conocerla. Por ejemplo, cuando te enojas. Cuando te enojas. ¿Cómo puteás? ¿Qué decís? Coño la madre. Coño la madre. Nunca tenés tu botellazo, nunca te... Como la puera. No te causa... Claro, como la... Por ejemplo, yo la veo ahora y me causa gracia. Ella está enojada. Yo enojada no te causo gracia, por ejemplo. Siempre sos así. Sí. No doy miedo. Con la toallita en la mano. No, la verdad que no me enojo mucho, pero cuando me enojo, me enojo. Sí, sí, yo me enojaba. Lo que pasa es que yo... Me enojado. Yo me reiría si te enojaba. Con quien me enojé mucho fue con el director de caras que te mando un beso. Ya está, nos perdonamos. ¿Por qué te enojaste? ¿Maucheri? ¿Maucheri? Otro quilombo, ¿eh? Otro quilombo. ¿Por qué te enojaste con... Ay, se me gusta. ¿Por qué te enojaste con Maugheri? Con Maugheri hace muchos años que me acuerdo que... El año 2000. Y entonces me dice, vamos a hacer la Eva del 2000. No te metas ahí, salí de ahí. Y vamos a poner la manzanita. No vayas ahí. Y él me dijo... Cagar pedo. Él me dijo que iba a hacer la Eva del 2000. Sí. Y después me pone... ¿Viste que Katy Fulopera, Céline González... Te pido que mi marido me cuestione. ¿Qué es la Céline González? ¡Océ! Ya que nos dieron el pie... ¿El pie del periódico? No, contate un cuento. Si te ve Anita, habré hecho algún espectáculo. Anita, una de las humoristas más importantes de Argentina. Hoy estoy haciendo la competencia. Dejera bien el celeste, Katy. Por ahí te lo podés llevar un fin de semana, ¿no? Claro, para una artista invitada. Bueno. ¿Cómo orista invitada? Sí. Bueno, ya trabajaron juntas. Sí, son chistes igual como fuera de época igual. No, exacto. Por ejemplo, cuando el bebé me dice... El bebé me dice... Me gustaría alquilar Batman Forever. Ahí en Black Buster. En Black Buster no existe más. Bebé, bebé, bebé. ¡Ay, bebé Sanso! Bebé Sanso me dice... Me gustaría alquilar acá. Ah, todo vintage. En Black Buster. Batman Forever. Están riendo de vos igual en lo del chiste. Es imposible. Tenés que devolverlo tomorrow. Dice... ¡Guau! ¡Guau! Me he comprado una paloma que cuesta... Uno solo era. ... mil euros. Y el tipo... ¡Me exagera! Y dice el otro... ¡No! ¡Exagero! ¡En lo absoluto! ¡Exagera! ¡Esto es lo que me voy a exagera! ¡Ya está la Katy! Anita, una de las humoristas más importantes de Argentina. ¡No le estoy haciendo la competencia! ¡Mi amor! Y también el celeste, Katy. Por ahí te la puedo llevar un fin de semana. Claro, para una artista invitada. Bueno. ¿Humorista invitada? Sí. Bueno, ya trabajaron juntas. Sí, son chistes igual como fuera de época igual. No, exacto. Por ejemplo, cuando el bebé me dice... El bebé me dice... Me gustaría alquilar Batman Forever. Ahí en Black Buster. En Black Buster. No existe más. El bebé... El bebé... El bebé... El bebé Sanzo. El bebé Sanzo me dice... Me gustaría alquilar acá. Todo vintage. En Black Buster. Batman Forever. Están riendo de vos igual en lo del chiste. ¡Imposible! Tenés que devolverlo tomorrow. Dice... ¡Guau! ¡Guau! Me he comprado una paloma que cuesta... Uno solo era. ...mil euros. Y el tipo... ¡Me exagera! Y dice el otro... ¡No! ¡Exagero! ¡En lo absoluto! ¡Exagera! ¡En lo absoluto! Claro, lo que yo digo... Los niños crecen y nunca se quedan en la cama. Más bien para que se cueste... En algún momento se van. Digo, por eso. Que cuando son grandes se van. O sea, que si se... No, porque se los mal acostumbran. ¿A qué? Ya llega una edad que no quieren ni mirarse. Después no te quieren ni ver. Claro, no te soportan. Lo más lindo es tenerlos... ¡Ay, acurrucaditos con uno! Son chicos aprovechados. Me encanta. En la cama se tiene. En la cama. No, porque se ve que no tenía nada blanco. Él tenía un palet amarillo. El palet... Parece el chiste de Katy del periódico. ¿Te acordás del palet amarillo? ¡Ay, sí! ¡Qué... ¡Océ! Ya que nos dieron el pie... El pie del periódico. No, contate un cuento. Si te ve Anita, podría llevar algún espectáculo. Anita, una de las humoristas más importantes de Argentina. Yo le estoy haciendo la competencia. Mi amor. Y yo también el celeste, Katy. Por ahí te la podés llevar un fin de semana, ¿no? Claro. ¿Para una artista invitada? Claro. ¿Cómo orista invitada? Sí. Bueno, ya trabajaron juntas. Sí, son chistes igual como fuera de época igual. No, exacto. Por ejemplo, cuando el bebé me dice... El bebé me dice... Me gustaría alquilar Batman Forever. Ahí en Black Buster. En Black Buster. No existe más. El bebé... El bebé... El bebé Sanzo. El bebé Sanzo me dice... Me gustaría alquilar... Más todo vintage. En Black Buster. Batman Forever. Y yo le digo... Está riendo de vos igual en lo del chiste. Es imposible. Tenés que devolverlo tomorrow. Dice... ¡Guau! ¡Guau! Me he comprado una paloma que cuesta mil euros. Y el tipo... ¡Me exagera! Y dice el otro... ¡No! ¡Exagero! ¡En lo absoluto! ¡Exagera! ¡Me exagera! ¡No! ¡No me exagero! Este es 2024. No me dice cómo rinde cuando vos te reviste tu propio chiste. Me gustaría... ¿Qué era el... ¿Qué murió? Sánchez. Carlos Sánchez. Me compré una paloma que sale mil euros. Ah, me exagera. Me exagera. No, no exagero para nada. Me exagero para nada. Carlos Sánchez se ríe su chiste. ¿Se acuerdan? Trabajamos con Carlos, con la señora. Rodrigo Vagoneta también. Lo iba a decir después. Y la de este... Un albino se perdió en el bosque. Y para llamarlo... Para llamarlo el padre... Albino, Lino. Quedó un galvino y quedó raro el galvino. Sí. Albino. Rabino. Albino. Bueno, pero qué pegado con un galvino. Un almigo. Un astía. Un albino. Un albino. Se perdió en el bosque. Y para llamarlo el padre dio dos disparos al aire. Y claro, al pam, pam. Albino vino. Nuevo. Estos son nuevos. Nuevo, nuevo. Cuidado. Veis, veinticuatro. ¡Cati! Bueno, es una vez por semana. Es que es la número uno, chicos. Es la número uno de los chistes del humor. Adentro de poco voy a sacar los cassettes. Para la ruta. Es que a mí no me gusta que cuenten chistes. Pero, Katy, me encanta. Este es un poquito trágico. Este es un poquito trágico. Esto es un poquito... Era uno solo y no... Sí es el del que murió el alcalde de no sé qué. Me levanto y me voy. ¡José! ¡Diario! El alcalde de Mérida. El alcalde de... ¡Márida! Levanto y me voy. No, no, no. Este es un poquito trágico. Este hombre se despierta después de un accidente y llama al doctor. ¡Doctor! ¡Doctor! Sí, dígame. ¿Qué va a pasar conmigo después de este accidente? Estas pastillas me tienen anonadado. ¿Qué sucede, doctor? Dígamelo de una vez. Y sí. Y le dice el doctor... Bueno, seré franco. Nosotros tendremos que... Tendremos que cortarle las dos piernas. Para mí que se mezclaron los papeles. Cuidado. Cuidado con el remate. Tendremos que cortarle... Pero qué, doctor. Eso es imposible. Sí, pero tenemos una buena noticia. Bueno, ¿cuál? Dígame cuál es la buena noticia. Bueno, que calzamos igual. ¿Qué? Que calzamos igual. El doctor le saca los zapatos. Bueno, ¿y qué tiene eso que ver? Que te voy a dar mil pesos por los zapatos. ¿Qué? Es un poco fuerte igual eso. Me encanta Edith cómo se ríe. Bueno, le compran los zapatos, Marcela. Pero es bueno. Es un humor negro, un humor negro. Bueno, termine lo barato que le compran todo. Es de todo. Es muy graciosa, no los entiendo, porque a mí me gustan los chistes, pero ella es muy graciosa como los cuentan. Bueno, vamos a la despedida. No, ahora se verá bien la boda de Dybala y Oriana, y ella va a hacer el show. Va a hacer el show. Ay, Dios mío. ¿Está probando el show? Oriana y Pablo Dybala te dijeron ok. Bueno, no, no. Ellos ahora me están escuchando en la radio a ver qué está yo hago, yo estoy practicando. Entonces, si lo hago bien, me contrata, porque Pablo lo primero que me dijo... Pablo es su madre. Lo primero que me dijo cuando se comprometió, que estaban con el video mostrándonos el anillito y la cuestión. Entonces me dice, pero vos ya no estás invitada. Me dijo así. Es desgraciado. Después de dos se vaya. ¿Cuándo es la boda? ¿Cuánto falta? Falta. Ay, ay, ay. Yo tengo la fecha. Claro, déjame decirlo. No, no puedo decirla porque mi hija me mata. ¿Sabes que me tienen atada? Tenés tiempo de seguir ensayando entonces. Con el chaleco de fuerza. Mira que rápida, Dy. Qué rápida, Dy. Como se hace la boluda, le saca información. ¿Ya está? ¿Ya está? No. Una... No, para una despedida. Para una despedida. Uno de despedido. Para embargación, contaba. Bueno, está... Para Anita Martínez. Para Anita Martínez. Le gusta bebe. ¿Qué? ¿Tú escuchaste el de los burros o quieres el de los guajiros? Dios mío. Me estás pidiendo de qué manera quiero morir. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, están dos guajiros, Anita. Este es nuestro favorito, Anita. Están dos guajiros. Están dos guajiros, tú sabes, tirando, tú sabes, haciendo en pleno apogeo. Y están ahí en pleno apogeo haciendo el 69. Ay. Ay, este es fondo. No, este es mi empoder. Te lo conté el otro día. Sí. No me presto atención. Le dice María, le dice María a José, ¿no? Cuenta siempre lo mismo. Pero Anita no estaba así. Bértale, Bértale, José. Se murió el alcalde de Mara. Imagínate, en pleno apogeo. Y José, sorprendido, le dice, coño María, ¿cómo me dice eso ahorita, chica? Coño, ahorita que estoy en pleno apogeo. ¿Cómo me...? ¡José! ¡José! O sea, el que tiene pegado un pedazo de periódico. No acabo de leer el periódico que tiene pegado en el culo. No lo puedo creer. Todo bien, pero dejá de mover la luz, Cati, que me estoy confundiendo. Esta es la hora que Pozo no está en la casa. No, no está. Pero bueno, estamos todos preocupados por ella. Pero le hace bien. Ahí se terminó el chiste. Ahí termina. Claro, porque están en pleno apogeo. Entonces, mientras uno lee el periódico... ¿Bruz que son exécutas? Sí, que son exécutas. Sí, Edith no entiende nada. Ah, no, no. ¿Y dónde vive Bruce Luis? ¿Y dónde vive Bruce Luis? ¿Bruz Luis? ¿Bruz Luis? ¡Bruz Luis! ¡Bruz Luis! ¿Y cómo se dice en Cavernícola? Omni. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Oh! Como ven, para ahí se muestra que es una paleta de mucho... De talento. No, puede ser para eventos más familiares, para sí. A ver, voy a pasarle. Voy a pasar a Cati para mañana un par. No, yo lo que quiero decir... Dale. El personaje del mío era del mar, ¿no? Claro, querido. La pampa tiene el ombud. El Leandú la ligereza y mi amigo que ha colgado tiene una flor de cabeza. Buen día para todos. ¡Esto es una comedia! No, que yo le quería presentar... ¿Quién la quiere Caterin para que nos cuente chistes, cará? Vamos a moderar el medio. ¿Y cuál es tu mayor defecto? ¿Mi mayor defecto? Sí, algo para mejorar este año, 20, 24. No tienes. El efecto es contra personalidad. Sí, lo otro ya lo vamos a tratar en terapia. Bueno, que soy a veces muy distraída. A veces. Demasiado buena. Sí, soy demasiado buena. Me pegaba por linda. Me pegaba por linda. ¿Vos, Edith? Para alargar la vida. Eso está bien. Montaron un laboratorio en Estados Unidos que trabajan con científicos de todo el mundo para alargar la vida. Están estudiando cómo alargar la vida. Para alargar la vida de ellos. Y que la vida que tienen no quieren morir. Claro, no quieren. No tienen tiempo para gastársela. No quieren cosas para gastar. ¿Se ven de 200 años en el Caterin? No, no, no. Me encantaría, pero verme así, como estoy hablando. O ahora. Mínimo. Mínimo. ¿Cómo se habla? Parece alucinante. Claro. Si tienes 162. Porque yo te digo, la vejez es una peste. Sí, es horrible. Sí. No, sí, que me dicen, ay, qué lindo, porque uno, la sabiduría, la sabiduría, nada. Te duele todo, la piel se te cae, el culo, no. Sí, tienes razón. A vos no te va a doler nada, porque vos entrenás un montón. No hay que entrenar. No, pero no es solo eso, porque después la vida tiene un montón de cosas que te gusta vivirle, por más que entrenes y tal, que si la comienes. Yo creo que cada momento la vida tiene lo suyo, ¿no? No, pero el paso del tiempo, lo que te genera en el cuerpo, el hígado, no te resiste, te salen piedras, tenés ese problema con las artes. No, 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 pero hay forma de... Te va la cabeza, no te salen las palabras. Te te olvidan las cosas. Mirá Mirta, qué bien que está. Ay, chica. Cualquier persona que está atravesando, que llega a esa etapa de la vida, te dice que es una mierda. Bueno, bueno. Te duele la columna, te empieza a... Bueno, ya para que me voy a matar, entonces. No, Mirta. ¿Cómo no hay una pastilla o un tratamiento para esto o para lo otro? Exacto, para que el pelo no tenga cana. Tantos adelantos tecnológicos. ¿Por qué no inventes para qué? ¿Para contrarrestar qué? Las canas. Yo quiero para las canas. No me quiero pintar más el cabello. Algo cognitivo, cabrón. Yo termino. Claro. Empezate en la clarinca. Las canas te lo pedí. Claro. Porque mirás a mamá. Un solo pedido pide por las canas, boludo. No, prefiero no tener canas. Maravilloso. Mi hermana, sí. Me contó una amiga. Sí. ¿Te acuerdas la primera vez? Para, porque Gati, ¿y vos cómo hacés con usted lo saqué en Buenos Aires? No, íbamos a uno que estaba bien chévere. Era bastante... Porque muy famosa o... No. ¿Cómo se llamaba? Pero es que yo... ¿Escondías? No. ¿Sigo con el marido o vas con otro? Con el loba. ¿Loba? No, pero como no te ves dentro del auto... ¿Te acuerdas de participación? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué opinas? ¿Te acuerdas de paciencia o Mind O vague la magua?